Pero hola cosita preciosa Si no estas suscrito por favor suscríbete Y si ya estas suscrito hostia hostia que emoción Por favor prende la campanita porque si no Valgo ver que no puedo comprar pepsi Y también si te esta gustando el video si te gusto el video por favor No olvides dejar tu like y un comentario Ver que te parecio así, así se comparte Y puedo comprar mas pepsi Bienvenidos a una de las profecías Profecías que no se han cumplido Hoy estaremos hablando De una amenaza que nunca se cumplió Desde agua que moja Hasta fuego que quema Bienvenido Alejanto Hoy veremos las una Profecías que no se han cumplido En 2018 Soy una mezcla entre Doctops y Drossway No mames Vamos con Skywars Bienvenido a un episodio mas de la novela Y ahora si mi saludo Muy buenos Y hoy perrón que estamos con un video mas De esta novela La verga porque no se que mas subir Verdad el chile me quedo sin No 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 entiendo como copiar a los gringos Porque no hablo ingles Bueno perrón Perrón Una que tendremos que ganar consecutivamente Serian 10 partiditas Para entrar al señor top Y perrón vamos con ella Verdad Este tetrumpa es uno de los mejores Que me va Aparte de que todavía no vieron El especial 10k De que va a ser Uff ese tetrumpa al perro El tetrumpa del especial De los 10k Y el video Del tetrumpa de los 10k Va a ser impresionante Perrón Ah mira el mencho Hasta acá atrás mio Y ahora pues Wey se me petó FPS No mames No mames No mames wey Se me petó FPS Viene atrás mio wey Me esta corriendo a la verga Ay que miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que pedo bro Que pedo bro Wey Ah es ruso encima Es ruso Rusia Hi From Argentina Como me esta insultando en ruso wey Que pedo A ver Ruso lejame entre un ruso A la verga Este wey Los rusos wey No mames Andá A hacer otra bomba Que pedo Ay dios Wey que pedo Este ruso tan loco Vamos a tomar esta poción Que me da regeneración de 4 A ver que pedo Vente bro Vente bro Vente bro Se quemo perfecto Tenemos que hacer que se queme a la verga Al Chile me voy a bajar los chungues Y no voy a jugar mas con rusos Y bueno vamos a tratar de ganar 10 partiditas Que Ah no 9 Que son las del top ahorita Así que perro vamos con ellos Yo no me voy a ir poniendo las partes Ah bueno vamos a hablar de la profecía Obvio el video trata de la profecía Y no estoy hablando de la profecía Bueno perro para los nuevos del canal O los que no saben Estamos teniendo una novela en el canal Que se llama TheSanto86 El primer episodio es la verdad El segundo episodio es la rectiada Wey que pedo con este techo A la verga Que pedo con los rusos hoy wey O perdí el line wey Y vengo a grabar encima 5 videos Wey que pedo Wey 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 Expliquenme ne Expliquenme eso por favor Bueno el primer episodio es el de la verdad de TheSanto86 Y el segundo episodio es la rectiada TheSanto86 El tercer episodio no me acuerdo El cuarto tampoco Y el quinto es Santi y sapo me amenazan y me critican Que me van a cerrar el canal Entonces hago el video ese de bla 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 Para comprar Pepsi Para poder comprar Pepsi Y me comenta el señor Santiago De que esperate 5 amigos Amigos esperate 5 amigos Ojalá wey necesito amigos Pinche antisocial Ira pues Ira pues Me están equipando Bueno perros Y me comenta el señor Santiago Me comenta el señor Santiago Esperate 5 días Bueno voy a poner el comentario Y voy a tapar el nombre por las dudas Porque capaz evoluciona wey Y puede hacer algo Esperate 5 días amigo Y vas a valer en verga Hijo de tu pinche madre Bueno se lo quiso decir Con el comentario Yo le digo mis palabras Entonces yo ahí wey a la verga Pongo un tweet Este de la cosa italiana Pinche amenaza wey El chile me hernié Me agarró asma wey O sea lo voy a denunciar yo a él Porque me agarró asma el chile Al leer eso Wey es mentira Es capaz viene uno creyendo Wey como vas a denunciar No se puede denunciar Por eso wey Bueno pasa de que Un sub pone un tweet De yo italiano Y ya está Eso es toda la historia Bueno pero esa sería la historia De que me amenaza y listo Y este sería el quinto episodio De esta gran novela Que hasta a mi Me contactó Hollywood Para publicarla en Fox Pero la compró Disney Así que compró Disney La novela y toda la plata Que me pagó Disney Me la gasté en Pepsi El chile Mira mi social ¿Tenés envidia? El que entendió Entendió Así que perros Que pedo Que pedo Este día no se que voy a estar subiendo Este día no se cuando voy a estar subiendo Este video Pero wey Mucha gente bienvenida Porque mucha gente me conoció Por esta novela A la verga Espero que le guste mi contenido A la verga A la verga Y perdonen si se ve un poquito estirado Es que yo tengo un Pentium Para los que no saben Tengo un Pentium Del Pentium Y bueno se hace lo que pede Tengo que cambiar la resolución Del monitor Para poder grabar con mayores FPS Y al renderizar Pues se renderiza Ultra Mega HD Pero se ve estirado Y pierde algunos píxeles Al estirarlo Porque si no se vería con Franca Y prefiero que se ve estirado Antes que Franca Porque con Franca parece Que en todo momento Es épico o algo Que pedo bro Que pedo bro Que pedo bro Yo salto con vos Tranquilo Te acompaño bro Te acompaño bro Te acompaño bro Pum bro Ya vamos dos victorias Y el top sería 11 wey Así que vamos a intentarlo La victoria perros Mira pues se me echaba Acá le a derecha Por favor Wey encima Yo no le iba a poner mal Los títulos A partir del anterior video Antes del anterior video Que hice de él De que me critican El menazán Pero wey Él me comentó bien así Easy bro Él me había comentado bien No me pongan mal los títulos Entonces wey Yo no le iba a poner mal Y después de hacer el directo Wey tranquilos Yo no hago esto Porque me enojo Ni por nada Nada más es para un video más Más gente me conoce Más gente puede observar Mi contenido Y más pepsis Más pepsis significa Más felicidad Más felicidad significa Vivir menos Porque la pepsis No digo Tomen pepsis bro Soy piraña Soy piraña Vamos personal Al chile aguante claro Yo tengo claro perros Díganme en los comentarios Uff perros No sé cómo me estoy salvando Al chile Así que perros Ellos decidirán Si habrá otra 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 Otro episodio De la novela De la novela esta De la rosa de Santi Vamos a saltar por acá A ver si ganamos Algo de tiempo Pero creo que Irá pues se me petó Fps encima Vamos a tratar de aprovechar Y comer una manzana Él va a aprovechar también Que estoy comiendo manzana Así que vamos a tratar De caminar Camacama Camacama Camperro Aprovechamos Y nos equipamos Un poquito para acá Vamos a agarrar esto Esto A ver perro ¿Vas a venir a luchar o no? Te cago flechazo Gil Vente perro Pero no corras perro Vente a pelear perro Vente perro pues Vente perro pues Ah me quiere tirar al vato Ese pese bro A tres pese Se la verga L Pues te mató un L bro Te mató un L bro No entiendo la gente Que por ejemplo A mi me mata alguien Yo le digo Z O sea de que si él es Z Me mató un Z O sea que yo soy el Doble de Z O sea que él es el doble de L Lo mató un L O sea que pedo Vamos 5 consecutivas ganadas A ver si entramos al top EZPC Me encanta esta modalidad Porque es como media rápida Y se puede grabar Y para hablar de estos temas De la novela de Santi Ah no mames Que se va hasta acá Wey que pedo Wey que pedo Cuando vino No mames Me hay Que pedo wey Vamos al resto Por aquí Ya llevamos 6 El del menos es 10 Concha la hora Cada vez ganan más Así que nos tenemos que apurar En este mapa No se como me estoy salvando De no morirme wey Ya casi me caigo dos veces Ya grabé mucho video wey Yo llevo grabado 5 creo Yo llevo el de Destorpad de Betillo El de Ilimit El otro no me acuerdo que hice Ah el del El bro de Mundo Venezuela El de Estorpad de Mundo Venezuela Creo que no grabé más O sea que este sería El cuarto video que grabo O sea mi voz No se lo imaginan perros Como Como está ahorita Se salva Si no No se salvó a perros A huevo Mi garganta perro No se imaginan como está Y aparte wey Este mapa wey Es pinche degenerado Pervertido Pedófilo Hay pixel a la verga El chile si o no Raza 100% fake 2018 Miren esto Miren esto Obvio es una pistola wey Obvio Que más puede ser Uff men Casi me caigo solito Mira pues ya se me empezó A petar FPS Por favor que no se me pete No entonces fue un bajón Porque yo tengo un problema Que se me empieza a petar de FPS Cada unos segundos Y ya pues me quiso tirar el vato Pinche vato Me cosí una racita Ahora vamos a tratar de retearlo Por aquí Y si pisi bro Sigue Ahora está en 9 el top Si pisi Así que nos vamos Disculpen perros Se me dejó de grabar Porque se me llenó el disco La verga Sigue en 11 Gané una O sea yo Seguía hablando wey Pensando que Ah yo tengo 10 Así que tendríamos que ganar otras 2 Wey aprovecho de hablar Porque como yo no hablo de estos temas En otros videos Los otros videos son normales O sea este es como algo Parte como la novela Como estoy diciendo El señor zapito wey Lo que puso en Twitter Lo voy a estar acá Dejando en pantalla Wey que pedo Encima wey después pone Mejor borro este tweet Porque es capaz de De hacer un video Hablando de esto wey Y lo peor de que Justo a mi me saltó Notificaciones Y después leo eso Entonces digo A la verga Le saco foto wey No wey Te me va a matar wey Viene muy armado Mira mira como A la verga Me está rompiendo el culo Me rompió el culo Hola wey Igual no quería jugar más Verdad A ver señor Que va a hablar de mi De que hago Clivates y todo Mi comunidad ya la sabe Wey que pedo Pilotudo Anda a jugar Fastbridge Así que ferros Ya saben que todo esto es humor Easy piece bro Así que nos vemos En la próxima No olviden dejar su like Nos vemos mañana Con un próximo video La verga Easy piece bro Nos vemos Otro episodio De la novela Easy piece No se porque siempre Al comenzar esto Te aviso de que Tengo que hablar bajo Porque el campo Se me satura Pero bueno De parte de Error Muchas gracias a Samu Game José Alejandro Fran Dedito Matthias Wurz Fran Alts Alonso 4k El comentario con el McLaren Este año Brian Akawo93 Brandon Alexi Abdel Tu papi Anthony Aluli Federocho Marate10 Lukna Untal Juan Santi Bueno I'm Santi Itax Game Madri Juan Señor Randnet Ex-Francón Jairo Alejandro Stoker Lele23 Esteban0098 Yang Venezuela Idim NanoLever30 Alon Wolf Samu Merri Jondi Sheldon A la verga Pinche No Fran Dedito Basael Matthias Wurz Fran Alts Mundo Venezuela Alonso 4k Brian Valet TGM Brandon Alexis Toker Tu papi Anthony Luli Marate 10 Lukna Untal Juan Santi Altax Game Madri Juan Señor Randnet Ex-Francón Jairo Easy piece Pinche Jairo Este A la verga Este se muere Este se muere Lejan quiere pepsi 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 ¡Suscríbete!